Ok. ¿Dónde nos quedamos? Perfecto. Es cierto, ¿dónde estamos ahorita? Vale, ya habíamos pasado la cueva, ¿verdad? Ok. ¡Hostia! Genial. ¡Bestia! ¡Venga! ¡Ah, hay uno! ¡Muertico! ¡Muertico! ¡Hamelin estuvo preguntando por vos! Creo que también se... ¡Hamelin estuvo atrapado! ¡Hamelin estuvo sentado! ¡Te amo siempre en esta mierda! ¡Hostia! Pero sí, ayer fue por eso Nos quedamos hasta aquí, ¿sabes? Igual, toda repetición voy a Voy a tratar de subirlo A YouTube, ¿sabes? No me he encontrado con una chica todavía, ¿sabes? Aunque debería estar por acá ¡Ajá! La onda, aquí hay que disfrutarla, pues Vengo ¿Te acordás de la chica? No sé si viste la parte de la chica que la habíamos perdido Así que a saber qué se me ha hecho la chica, ¿sabes? Eh, en teoría Podría subir, ¿sabes? Quiero ver No, no me da No me da acceso a subir, ¿sabes? ¿Quieres ver? La parte de la chica sí la vi, pero ya lo demás de ahí no lo vi, Efe Vaya, por lo menos a la chica no la hemos salvado todavía O sea, ha quedado así como que Perdidita Por el momento Así que ahorita Vieras, llegué a una parte Súper que no podía pasar Luego de esto ¿Qué dice? ¿Qué dices? El mismo símbolo ¿Pero qué tiene que ver con la torre? Eso es cierto No puedo pasar Nada Vale Vale, 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 vale Tenemos que entrar ahí Y en teoría veo bastante como pasar, ¿sabes? Suave Debería ser más directo, ¿sabes? Ahí está Vale, vamos de nuevo Se tira Perfecto Me caigo Círculo No es todo heavy Vale Tenemos pasada, chicos ¿Cómo lo ves, XD? Qué galán Va, aquí ya no sé qué hacer, ¿sabes? No Eh, qué heavy Me lo han puesto ahorita, ¿sabes? Qué feo ¡Gracias! No creo que sea por ahí, ¿sabes? La verdad me da hueva entrar el viernes porque no sé qué vamos a hacer. La mayoría de mis maestros ya me dieron sus calificaciones. ¿Qui? ¡Oh, sustia! ¿Qui? ¡Bestia! ¡Jamele! ¿Cómo estás, Jamele? Hablando de voz estábamos, ¿sabes? Hablando de ti estábamos. ¿Qué nos hacía falta? ¿Aquí? ¿Qué hablaban? De todo un poco, Jamele. No sé cómo subir, chicos. Estábamos hablando de que... Obviamente, subiendo, pero no sé cómo subir. Aquí, aquí creo que está. Ok, un huesito. Disculpa. Gracias. Tenemos la llave, chicos. ¿Y ahora qué? Disculpa, lo tira a medio acantilado. ¡Oh! Sí, ahí está el huesito, ve. Va. Tenemos llave. Desde. Tenemos llaves. Ya me acordé de dónde eran. Ya me acordé de dónde eran las llaves, ¿sabes? ¡Ey! Gracias por el Stay Mega. Te lo agradezco muchísimo, crack. Creo que aquí... Creo que en una de estas debería haber un tesoro porque no busqué, ¿sabes? Una tercera. Puede ser que encontremos un tesoro en esta. Un tesoro en esta, ¿sabes? Un tesoro en esta, ¿sabes? No. Por gusto. Oh, quiero ver. No hay nada, ¿sabes? No hay nada, ¿sabes? Lástima. Pensé que iba a haber un tesoro, ¿sabes? Pero me encanta la moda. ¡Oh! ¿Viste? ¡Oh, papi! Tenemos máscara inca. ¡Qué guapo! Conseguimos uno. Quiero ver. Vamos por aquí. No, ya no hay. Encontramos un tesorito, ¿sabes? Ok. ¿A dónde estaba...? Levanta esta puerta. No sé dónde está la puerta, ¿sabes? Creo que me viene bien atrás, ¿sabes? Se intenta suscribir y no puede. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Hamelin? ¿Cómo así? Hey, ¿sabes? Ayer reaccionamos a... Hey, he's there. A YouTube re guay. Y estuvo genial, ¿sabes? No lo había visto. Ya lo tengo subido. Solo me falta hacer la... La miniatura. Pero... No la he podido hacer, ¿sabes? Hoy, tal vez... Hoy, hoy, hoy... Hoy, hoy, tal vez haga la miniatura. Ahí está, chico. N, me perdí la video reacción. Sí. Muy bien. Ahí está. Ponte en mega. Ponte en... Al mes. Vale, ¿y todo esto qué onda? Eso no está en pesos colombianos. ¿Dónde demonios está? Vale, chicos. Por lo visto, aquí se nos va a armar un quilombo del bueno, ¿sabes? Saludos. Saludos. Van Aeja. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sí, claro! No, 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 no... No, 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 no.